Una ignorancia total, ¿no? Pero mira, ¿qué sucede? Que ellos tienen, bueno, todo este sistema, bueno, de adoctrinamientos a todos los niveles, que eso pasa, bueno, los que van a estudiar a la misma Cuba, sabemos que esa escuela de medicina latinoamericana es simplemente una cantera ideológica que ellos usan y que además es un negocio redondo, porque encima te llevo a mi país, te hago creer que me tienes que agradecer, te hago repetir como papadayos, de que tú que tu país, como la colombiana, afrocolombiana, que vimos el otro día, que diciendo que seas cadena mi presidente y tal, y además te cobro, ¿no? O sea, te pongo a trabajar para mí y tú me pagas por eso, ¿sabes? Son así de mafiosos. Entonces, bueno, por supuesto siguen existiendo estas brigadas, ¿sabes? Como las que eran los maceítos anteriormente, bueno, y todo eso sí. De americanos. De americanos, puentes de amor, puentes de leche, bueno, es un gran ejemplo de eso, de ese lavado de cerebro y de ese músculo político, usando a muchachitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora en Cuba está hasta brigada. Quiero que lo escuchemos porque esto está, que hay que escucharlo hasta el final, hay que escucharlo hasta el final porque es too much para mí. De verdad que yo no, a mí no comprende. A mí no comprende porque, no, no, de verdad que no entiendo. Vamos a escucharlo. Cuba sí bloqueo o no. Durante el segundo día de recorrido por Camagüey, integrante de la brigada de Estados Unidos. Oye, ¿empiezan duro? Agricolas en el órgano. ¿Eempiezan en... Cuba sí bloqueo o no? Sí. Ay, mira, iban a trabajar en un órgano pónico, recordar que estuvimos hablando con toda esta idea de marrero y de la agricultura urbana, recuerdan que estuvimos haciendo un programa sobre eso y tú me decías, la palabra es órgano pónico, que son todos unos órganos pónicos fracasados, señores míos, fracasados, que esos órganos pónicos nunca han producido absolutamente nada, o sea, que no hay nada, que no hay un tomate, no hay nada, o sea, es totalmente falso. Y yo no sé por qué, yo no sé por qué todos los proyectos sociales de la izquierda le da por tener un órgano pónico. O sea, yo vine en Barcahuay, de verdad que sí. Aquí hay uno que está en la... Porque es la historia como que tú tienes tu propia comida, o sea, tú no te la... Tú no tienes que comprar tu comida, o sea, eso es el subdesarrollo permanente, ¿me entiendo? O sea, vamos a sembrar nosotros mismos la comida para que no tengamos que comprarla, sino que nosotros mismos la sembramos, porque cuando te hablas de eso es como que la gente en su edificio también tenga su... su... ¿cómo se llama? Bueno, yo le digo su organopónico, ¿no? Es una fantasía de la izquierda, porque es que no hay forma, no es... Es atraso. Es atraso, además. Eso no es sostenible, amigo. Una cosa es que tú crees un espacio privado para eso, otra cosa es que tú lo conviertes en un espacio social. O sea, es completamente diferente, ¿no? Entonces, en ese caso, ya con el social es que cómo tú repartes eso, quién gana, quién pierde, cómo tú le vas a pagar a la gente que va a trabajar eso, porque esas plantas no crecen solas. O sea, tienes que contratar a un grupo de gente. O sea, si tú quieres que este tipo de cosas funcione, realmente, en cualquier lugar. O sea, los israelíes han hecho todo esto en el desierto. ¿Me explico? O sea, son espacios que tú creas, ¿no? En una sociedad para cualquier cosa de esto, de alimentación, en fin. Entonces, tú dices, bueno, explícame mejor qué es lo que vas a hacer. Lo que tú decías aquel día era un punto muy interesante, y el más matador de todo, que es el agua, el abastecimiento de agua. O sea, en Cuba ha habido problemas con el agua de por vida. O sea, es peor que la electricidad. Lo del agua es peor que la luz, porque el agua sí nunca ha cambiado, que tú tienes que levantarte todos los días a la mañana a recoger agua afuera con un cubo, que yo lo hacía en mi casa. Otra gente podía tener un motor de agua llenado de su tanque, pero si en un momento te pasaba... No, y las broncas comen por el motor del agua, que eran eternas. Ajá, sí. Eran eternas. Yo, por ejemplo, en mi casa había la casualidad de que estaba el tubo del agua de la cuadra mía. O sea, había como dos tubos de agua esos de la cuadra, y uno estaba en mi casa. Frente a la casa. Frente ahí. Y bueno, la verdad que en mi cuadra la gente era súper sociable, y teníamos una relación que no es como en otros lugares, pero en otros lugares yo sabía que... En mi sobra sí, en mi sobra sí hubo chángana por el agua, pero chángana, chángana de verdad. Entonces imagínate que tú... O sea, con cuchillo... Oye, que eso uno lo dice, uno lo dice, y no tiene... Perdón que te interrumpa, Didier. No tiene bien en cabeza. O sea, una fajazón por agua. O sea, tiene que estar el país en un nivel de su desarrollo que una cosa que creo que está considerado un derecho humano, que no... En fin. Eso sí es un derecho humano, tener acceso al agua. Eso es un derecho... Bueno, como la libertad también es un derecho humano, realmente, ¿no? Y la libertad de expresión. Pero realmente tener acceso al agua es un derecho humano, o sea, está escrito ahí. Pero, o sea, respecto a eso, tú dices, bueno, ¿cómo vas a hacer un proyecto que no hay agua, brother? O sea, que más del 50% del agua que se... ¿Cómo decirte? Que se bombea en Cuba, se pierde, porque las tuberías están rotas. O sea, es como ir a lo... Como ir a lo absurdo, ¿no? Y eso fue... O sea, incluso cuando estaban haciendo aquel proyecto que era de los campos de golf, ¿te acuerdas? Que fue como en el 2001, 2002, o sea, 2007, no sé, por ahí. Que la gente empezaron a decir que empezaron a salir de estudios, que bueno, que no se puede hacer un campo de golf, porque eso necesita mucha agua, porque esa hierba. Entonces tú dices, bueno, entonces... Entonces, al final es como... Es una manera, yo creo que es lo que estábamos... Estabas hablando también ese día, que es una manera de acceder a algún tipo de fondos, ¿me entiendes? O de algo que está pasando, porque trae esto que americano. Y nos lo dice, vamos a realizar un trabajo voluntario en un área, ¿cómo es que te dijo? Vamos a ver, vamos a ver un poquito más. Aquí dice organopónico, ¿ves? Sí, organopónico. Ellos mismos están diciendo que es organopónico. Pero además, ven a esta gente con esta cabeza hueca que tienen y después regresan aquí a los Estados Unidos y a las universidades. Son unos muertos de hambre. Son todos unos muertos de hambre, exacto. Creo que hay uno que es medio... Son miembros de acá, pero son dominicanos, algo así. Pero vienen con... Oh, ahí sí, sí se come comida orgánica. No, ahí no se come, mi amor. Ahí no se come, para empezar. ¿Ok? Y menos orgánico. Y menos orgánico, escuchemos. Tínima, el mayor del país. Este contingente 51, proyecto solidario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, tiene como objetivo conocer la realidad cubana. Apreciar. Pero además, tú estás viendo los organopónicos esos. Eso es un campo. Aquí se queda un organopónico en eso. Aquí se queda un organopónico en eso. Eso es un campo normal. Un organopónico es un proceso en un lugar con todo hecho. O sea, eso no es ningún organopónico. Eso es un campo de esto. Aquí se que todos pasamos la escuela en campo ahí. Porque no la pasó. Alguna vez pasó por ahí una beca. ¿Me entiendes? Eso es un campo de una beca. Eso es que son muy descargados, muy estafadores. ...las transformaciones y llevar a su nación experiencias para fortalecer la batalla que libran contra el racismo, violencia policial y en favor del derecho. Mira, mira, mira esto. Mira esto y mira el otro. Dale al principio otra vez para que tú veas que es mentira. Que no son los mismos lugares. Vamos a empezar por ahí, ¿entiendes? Este más o menos puede ser el otro, el otro, el otro. El que es en el medio del campo. Contra el racismo. Aquí ves, que no sabemos que están recogiendo. Sí, voy, voy. No, antes, antes. ¿Antes para acá? Antes, ajá, para allá. ¿Esta es uno? Para allá, para allá. Ah, para acá, para acá. Ese, ese. No tiene que ver. No tiene que ver con el modelo. El anterior, mamá. El anterior. Aquí. Este es uno. Antes. 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 ¿Para acá o para acá? Un poquitico más. ¿Para acá? Antes es para acá, para la izquierda. No, antes para acá. No, al revés, mami. Para atrás, antes. Pero ese es el principio. Ahí, ahí, ahí. Ajá. No bajamos. Proyecto solidario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Tiene como... Ese es uno. Ese es uno. Ya, 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 ya. El objetivo, conocer la realidad cubana, apreciar las transformaciones y llevar a su nación experiencia para fortalecer la batalla que libran contra el racismo, violencia... ¿Eh? ¿Eh? Dice que contra el racismo. Sí, vamos a escuchar, vamos a escuchar, porque nos detuvimos en los dos canteros. O sea, las realidades... El otro es un birrol que ellos tienen, una imagen de archivo, que lo ponen ahí para que no sea cuatro matas de hierba, que no sea deshiervado, no sé, no sé, no sé qué han hecho ahí. Vamos a escuchar, además, lo que están diciendo. Para su nación, experiencias para fortalecer la batalla que libran contra el racismo, violencia policial y en favor del derecho de la mujer, igualdad de género y reivindicación indígena. Y reivindicación indígena. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué ha tocado ese? Permiso, ¿qué ha tocado ese? Esta gente van a trabajar al campo a Cuba para luchar contra todos esos males que afectan sus países. Fíjate qué cosa más... O sea, mira la mentalidad de estos psicópatas, porque esta gente son unos psicópatas. Están aquí trabajando en un organopónico, la unidad 51, para luchar en contra del racismo, de la desigualdad en sus países. Mira a esta gente. Sí, y los indígenas. Tú eres el mar, ven para acá para que trabajen en el campo y me recoja toda la hierba y me chapeé todo esto aquí, para que en tu país se respeten los derechos de las minorías, según ellos, ¿no? Oye, eso está duro. Y los indígenas, que recuerda que ahora ya tenemos indígenas puros en Cuba, ¿ok? Recuerda que ahora también tenemos tres indígenas mujeres ahí. En vez de hacer una protesta o una campaña en su país, según ellos, ellos van a Cuba a hacer trabajo voluntario, que es recoger hierba y cortar hierba, para que en sus países, en donde ellos viven, se respeten los derechos de los afrodescendientes, que no haya racismo. Mira, o sea, interpreta eso, ¿no? O sea, imagina tú que te digan, ok, tú quieres luchar contra la libertad de expresión. Ven a este canterito y recogen. Tú quieres luchar a favor de la libertad de expresión en Cuba. Sí, yo quiero luchar, yo soy activista, ok, y te digan los rusos. Bueno, ven para acá, para que recoja nieve aquí en esto y me chapée todo esto aquí y me limpie todas las calles de gratis y eso repercute en tu país, ¿me entiendes? Y vas a tener libertad de expresión en Cuba. Eso está duro. Vamos a escuchar a ver qué dice tu tío. Qué lindo, es un paraíso. Y ahora mismo a ver, veo que el bloqueo y lo que está haciendo Estados Unidos ha afectado tremendamente a la gente, ha afectado y lo han puesto límite a la gente cubana. Hemos visitado una variedad de lugares, por ejemplo, el centro de salud, hablamos con doctores sobre cómo tratan la gente aquí y eso fue muy captivante viniendo de un lugar que no tenemos doctores que tienen el tiempo para hablar. Creo que es importante. Claro, no tienes el tiempo para hablar porque hay que trabajar, loca, hay que sanar personas, hay que consultar gente, o sea, ¿para qué tú quieres hablar? O sea, ve a hablar allá, o sea, léete un libro, una conferencia, o sea, fíjate que esta gente son, ¿de dónde son esta gente? Mami, disculpame, porque son de Estados Unidos, son de Estados Unidos, son de los dominicanos y venezolanos. Bueno, y aquí hay descendientes de los dominicanos. Sí, pero son americanos, americanos, porque el target de ellos, de la brigada donde seremos, es los americanos, los que tienen voto, ¿vale? Entonces pueden ser naturalizados o pueden ser descendientes de dominicanos o agresión y o cubanos, cubanos, americanos, también a esas cosas, increíblemente. Hablan español y tienen ese acento, pero son estadounidenses. Mira, mira, no se pierdan esto, señores, compartan y den ese like y dejen sus comentarios, reaccionen con nosotras, porque estos no podemos digerir y yo solitos digerirlo, mis amores. Ay, padre, mira, a ver qué dice esto. Es importante participar en las brigadas, porque nos transforma nuestra conciencia, la manera de pensar y cambia todo lo que Estados Unidos dice sobre Cuba. Yo crecí escuchando que Fidel era un dictador, pero he aprendido que él no es un dictador, es el contrario, él luchó para su pueblo. Hasta el día 5, amigos de la brigada, permanecerán en la región de Aramultina. Me mando un mensaje a tu progenitora desde aquí, desde Miami, de Boa Exiliado, ¿oíste? De gilipollas. O sea, es una tipa bruta, además. Esta gente son unos falta de respeto, quiero decirte. Toda esta gente no están ahí de voluntarios, esta gente son un grupo de militantes del Partido Comunista o de la Internacional Comunista Socialista, no sé cómo llamarla. Esta gente, yo no, la verdad es que vuelvo para atrás, porque son muy cínicos, realmente todo lo que dicen evidentemente es una mentira, o sea, no es que a esta hora ellos tengan falta de formación, sino que lo están diciendo un discurso que está preparado, uno dice un pedacito, otro dice el otro. Y realmente me da rabia ver a esta gente ahí, pero bueno, realmente yo creo que en una guerra tienen que haber buenos y malos, y esta gente son del grupo de los malos. Pero realmente es vergonzoso, a mí me da, me altera, te digo que me altera, porque me parece esta tipa con esa cara, esa gorra, me entiende, vaya, me parece una... Son gente también muy, muy, no quiero juzgar a nadie por la apariencia y nada, pero, o sea, tú los ves y sientes que primero no son nada en este país. Las probabilidades de que esas personas sean personas de éxito, para responder al CAN, el Vista al CAN, como los millonarios, millonarios no son los que van, no. Esos no son los que van. ¿Sabes? Se ve como gente... Es terrible, es terrible. De verdad, es penoso, pero tienen una misión. En el que estaba viendo sobre la brigada Venceremos, porque obviamente esto no es de ahora, dice que empieza en 1969, y que fue una coalición de jóvenes que formó la brigada Venceremos, bla, 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 como para mostrar solidaridad, claro que esto no es espontáneo, esto lo van... Con la revolución cubana. Aparte, Venceremos es la frase de los castristas y de Che y todo eso. De Che. Patria o muerte, Venceremos, o no sé qué cosa, Venceremos. Dice, durante las últimas cuatro décadas y medias, la brigada Venceremos ha brindado a más de 8.000 personas de los Estados Unidos la oportunidad de vivir una experiencia que les cambiara la vida. Si bien el viaje ha evolucionado con el tiempo, la brigada siempre ha mantenido un formato de trabajo, actividades educativas y viajes. Lo que estoy buscando es si les cobran por viajar. Yo quiero saber quién les paga para ese viaje. La organización de solidaridad con Cuba más antigua del mundo, la brigada Venceremos, nunca ha solicitado permiso al gobierno de los Estados Unidos para ir a Cuba. Y nunca lo haremos. Creemos que es nuestro derecho como ciudadanos estadounidenses viajar sin obstáculos del gobierno estadounidense. También creemos que tenemos mucho que aprender de Cuba y la mejor manera de hacerlo es viajar allí y verlos nosotros mismos. Pero aquí ya estamos... ¿Qué dice Donate Online? Aquí tienen aquí a la derecha. ¿Arriba? ¿Arriba? Ahí. Aquí, claro, se recibes donaciones. Pero me gustaría saber, no sé si alguien del chat sabe, si tú sabes, si es que le cobramos en preguntas frecuentes. Porque es que ellos... A ver, vamos a ver. ¿Qué incluye el costo de viajar en una brigada? El costo incluye todos los viajes desde el punto de origen, ciudad de origen u otra ciudad de Estados Unidos de su elección a Cuba. Dentro de Cuba y de regreso desde Cuba al punto de origen y todo el alojamiento. Exacto. La Comedia Cuba, excepto durante cualquier tiempo libre que podamos tener. Todos los brigadistas tienen que ser entrevistados y aprobados. Sí. Para priorizar la seguridad colectiva de la brigada Venceremos y garantizar que todos los solicitantes estén informados de los cambios recientes de la estructura de la brigada, así como de los detalles y expectativas del programa, se contactará a todos para una entrevista. ¿Qué tipo de voluntariado realiza la brigada Venceremos en Cuba? Pues, a ver, un proyecto de trabajo de los estadounidenses para apoyar la mayor zafra. Ah, porque la primera vez que van, van cuando la zafra son los 10 millones. Las brigadas posteriormente han constituido con este legado en otras áreas de trabajo agrícola, así como la construcción y el trabajo de manufactura ligera. O sea, vas a trabajar, a ser voluntariados. Sí. Brigadas recientes plantaron y coceciaron frutas, verduras en los jardines. O sea, eso es lo que vas. Reconstrucción de vivienda durante el huracán, bla, bla, bla. Puedo mantener comunicación con personas en los Estados Unidos y en mi texto de Cuba. Algunas compañías telefónicas brindan, bla, 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 bla. ¿Qué más? No te va a decir, ahí seguro no te dice eso, lo de cuánto cuesta. Pero bueno, evidentemente tiene un costo, ¿no? Porque te dice cuánto incluye el costo de viajar. Oye, el costo, claro, exacto, ¿no? Y técnicamente seguro te dicen que ese costo es de ayuda, ¿no? Sí, claro. Oye, que te cobran, te cobran. De que te cobran, te cobran. Esa gente no da nada gratuito. O sea, encima, por eso te digo que los negocios de ellos, estos ideológicos son súper redondos. Te cobro para que trabajes para mí y para que te conviertas en un adminículo, un artífice de mi ideología y luego la promuevas en tu país, en tu barrio. Y algo que te va a cambiar la vida. Y algo que te va a cambiar la vida. Con tu vida. Mira, mira, aquí tengo un comentario muy interesante. Dice, yo estuve hace muchos años de intérprete con una de estas brigadas, pero eran canadienses de habla francesa. Y volvíamos a una escuela en el campo, pero con todas las comodidades. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Van para allá para que les metan muebles y regresen adoctrinados. A lo mejor el costo es más económico. ¿Sabes lo que te quiero decir? O algo, o sea, que a lo mejor no podrían viajar por turismo. Y dicen, bueno, voy a ir de esta vía. No lo sé. No lo sé. Yo creo que ellos son parte de la brigada, como ahí lo dice. O sea, esa brigada no es una brigada de gente que aparece así. De repente, esa gente tiene un grupo de... O sea, de adoctrinadores aquí en Estados Unidos que van creando... O sea, es un trabajo comunista. O sea, los comunistas trabajan así y nunca han parado. Fíjense que es interesante que desde 1969, ahora tú dices, wow, ¿cuántos años tienes a brigada operando aquí? Están los que han ido a Cuba, pero están los que no han ido a Cuba. Calcula que 8.000 han ido a Cuba a adoctrinarse. Imagínate tú que han sido 8.000 americanos de las universidades aquí, porque todos tienen que ser universitarios, pero la mayoría son de las universidades, o de las escuelas. O sea, son estudiantes. Han llegado allá y se le ha dado la muela esa de que mira, en Cuba, Fidel no es un dictador, Fidel luchó por su gente. Es como Hitler, tampoco es un dictador, él luchó por su gente, mató, o sea, acabó con la humanidad, ¿me entiendes? Tú le preguntas a la gente por Hitler y te dicen, no, Hitler no es con los alemanes. O sea, un nazi, un asesino en serie, es masa, ¿no? Entonces es así, o sea, no, Fidel no es un asesino, es un tipo que luchó por su gente. O sea, poca gente luchó Fidel. O sea, dígame alguien, señora, de los que Fidel luchó, que no haya sido por él y por su familia, porque nadie, todos los demás, ninguno tuvo acceso a nada, ¿me entiendes? Ni tuvo ningún beneficio como ellos, ¿no? Él luchó, sí, claro, para ganar su poder y su, o sea, lo que tiene, lo que tiene hoy, ¿no?